El conductor de una motocicleta identificado como Humberto José Calero, de nacionalidad nicaragüense y de 39 años, y Adriana Isabel Pinto, que viajaba como acompañante y de 35 años, fallecieron tras sufrir un accidente de tránsito en la ruta 34 en la carretera costanera. El hecho fue reportado en el sector de Bahía Ballena, cuando según el informe de las autoridades, la pareja se dirigía de Uvita hacia Palmar, y al parecer intentaron adelantar un tráiler sin percatarse de que de frente venía otro. Sin embargo, en apariencia habrían intentado pasar en medio de los dos vehículos pesados, pero en circunstancias aún no muy claras, perdieron el control del automotor y sufrieron múltiples fracturas, producto de lo cual fallecieron en el sitio del suceso. Agentes judiciales destacados en la Oficina Regional de Osa realizaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está en investigación para determinar con exactitud lo sucedido en este lamentable hecho. que se sitúan en el momento de lo sucedido. Más información para hoy. Más información para consultarlesiéndome a las autoridades y administrativas de el primerógen de la organización. Más información para estructuras de las autoridades y esto es un poco que Más información para consultarles sobre los efectos de la autoridades.